Aunque la noche larga brillamos como estrella Mesero por favor trae otra botella Pa' amanecer bebiéndole a toda nombre de ella Tapar que adentro mi corey me dejaste una huella Y te extraño, te tiro saliendo de medallos Ella sabe que nunca fallo y si es mentira que me falta un rayo Mami tranquila que te quiero pa' largo Que Diosito me perdone si en verdad te hice algo Sabe que si pasa algo corriendo por ti salgo Yo se que la gente habla pero se cuanto valgo Mami tranquila que te quiero pa' largo Que Diosito me perdone si en verdad te hice algo Sabe que si pasa algo corriendo por ti salgo Yo se que la gente habla pero se cuanto valgo Prendo pa' olvidarme de ti pero en verdad ni puedo Y cuando cae la noche me arropa el deseo Diablita yo sin miedo me quemo en tu fuego Me enredo en tu juego Ella, la nena en el case No me la miren cuando ella pase Ella en un lolo brazo tiene estatua de una frase La va pagar llorando y que riendo se la hace Y me manda fotos del booty pa' ver una movie Todavía tengo su perfume en mi hoodie Tiene los ojos rojitos como un rubi Ella siempre llega sin la movie Me manda fotos del booty pa' ver una movie Todavía tengo su perfume en mi hoodie Le gustan diamantes caros como un rubi Ella siempre llega sin la movie Mami tranquila que te quiero pa' largo Que Diosito me perdone si en verdad te hice algo Sabes que si pasa algo corriendo por ti salgo Yo se que la gente habla pero se cuanto valgo Mami tranquila que te quiero pa' largo Que Diosito me perdone si en verdad te hice algo Sabes que si pasa algo corriendo por ti salgo Yo se que la gente habla pero se cuanto valgo Se me hizo rutina comerte los weekendes Tú me tienes juzgado que yo te haría estos nenes Como lo sube y baja y que rico te viene Y ese perfumito bong, que rico te huele Mami afuera nublado nosotros dos pegaditos Y tu cuerpo arriba mío ma' yo lo necesito Somos el dúo de la historia como el toritito Si tú me dejas me pego de a poquito Mami afuera nublado nosotros dos pegaditos Tu cuerpo junto al mío es que lo necesito Somos el dúo de la historia como el toritito Si tú me dejas me pego de a poquito Y adentro de la disco cuando vaya lo foco Ella borrachillo bien loco Empezamos el freseo nos comemos de a poco Te tiembla el cuerpo cuando te toco Y adentro de la disco cuando vaya lo foco Ella borrachillo bien loco Empezamos el freseo nos comemos de a poco Te tiembla el cuerpo cuando te toco Mami tranquila que te quiero pa' Yo no vi nada y no sé nada más Aaaaaah Aaaaaah